Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven quizás muy seguidos Cuando nos encontramos lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos A mis amigos les adeudo la ternura El compartir con todos ellos la factura Que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos no se olvidan de sus amigos A mis amigos les adeudo la paciencia De tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia Las vanidad, los temores y las dudas Un marco frágil de papel Parece a veces la vista Pero jamás puede correr La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por cabildad Por cabildad Y timón Un corazón A mis amigos Les adeudo Les adeudo algún enfado Que perturbará sin querer nuestra armonía Sabemos todo que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos A mis amigos le daré cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel Parece a veces la vista Pero jamás puede correr La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por cabildad Y timón Un corazón Amigo mío Si esta copla como el viento A donde quieras escucharla Te reclama Serás plural Porque no exige el sentimiento Cuando se llevan los amigos En el alma Amiga Amigos A mis amigos les adeudo la ternura Y la paciencia Y el abrazo El compartir con todos ellos la factura Que nos presenta la vida Paso a paso A mis amigos no es adeudo la paciencia De tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor La negligencia Las vanidad Las vanidad Los temores y las dudas Un barco frágil de papel Parece a veces la vista Pero jamás puede correr La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado Tiene aferrado a su timón Por capitán Y timón Un corazón A mis amigos Les adeudo algún enfado Que perturbará sin querer Nuestra armonía Sabemos Todo que no puede ser Pecado El discutir alguna vez Por tonterías A mis amigos Legaré cuando me muera Mi devoción En un acorde de guitarra Y entre los versos Olvidados de un poema Mi pobre alma Incorregible de cigarra Un barco Frágil de papel Parece a veces la vista Pero jamás puede correr La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán Y timonel Un corazón Amigo mío Si está copla como el viento A donde quieras escucharla Te reclama Serás plural Porque no exige el sentimiento Cuando se llevan los amigos En el alma Amiga Amigos A mis amigos Les adeudo la ternura El compartir con todos ellos La factura Que nos presenta la vida Paso a paso A mis amigos A mis amigos Les adeudo la paciencia De tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor La negligencia Las vanidad Los temores Y las dudas Un barco Frágil de papel Parece a veces Lasta Pero jamás puede correr La más violenta tempestad Porque ese barco De papel Tiene aferrado A su timón Por capitán Y timonel Un corazón A mis amigos Les adeudo algún enfado Que perturbará Sin querer Nuestra armonía Sabemos Todos Que no puede ser Pecado El discutir Alguna vez Por tonterías A mis amigos Les daré Cuando me muera Mi devoción En un acorde De guitarra Y entre los versos Olvidados De un poema Mi pobre alma Incorregible De cigarra Un barco Frágil Frágil de papel Frágil de papel Parece a veces La amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Por que ese barco De papel Tiene aferrado A su timón Por capitán Y timonel Un corazón Amigo mío Si esta copla Como el viento A donde quieras Escucharla Te reclama Serás plural Porque no exige El sentimiento Cuando se llevan Los amigos En el alma Amiga Amigos Los amigos Así Como tú Como yo De toda la vida Pocas veces Se ven Como tú Como yo Y nunca se olvidan Hoy regreso Hasta aquí Y sin querer Me cruzo Contigo Me da gusto Decirlo En esta tierra Vive un amigo Tú ya sabes Que sí Que en ti Y en mí Hay un parecido Aunque a veces Por ir Y venir Por ahí No somos Los mismos Los amigos Así Que no se ven Quizás Muy seguido Cuando nos Encontramos Lo festejamos Vente conmigo Nuestra vida Es así Viajar Cantar Es nuestro destino A veces Llorar A veces Reír Seguiré El camino Nuestra vida Es así Ganar Perder Es siempre Lo mismo Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos Tú ya sabes Que sí Que en ti Y en mí Hay un parecido Aunque a veces Por ir Y venir Por ahí No somos Los mismos Los amigos Así Que no se ven Quizás Muy seguido Cuando nos Encontramos Lo festejamos Vente Conmigo Nuestra vida Es así Viajar Cantar Es nuestro Destino A veces Llorar A veces Reír Seguiré El camino Nuestra vida Es así Ganar Perder Es siempre Lo mismo Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos A mis amigos Les adeudo La ternura Y la paciencia Y el abrazo El compartir Con todos ellos La factura Que nos presenta La vida Paso a paso A mis amigos Les adeudo La paciencia De tolerarme Las espinas Más Agudas Los arrebatos Del humor La negligencia Las vanidades Los temores Y las dudas Un barco Un barco Fágil De papel Parece A veces La vista Pero Jamás Puede Comer La más Violenta Tempestad Porque Porque Ese barco De papel Tiene Aferrado A su Divor Porque Vida Vitino Un corazón A mis amigos Les adeudo Algún enfado Que perturbará Sin querer Nuestra armonía Sabemos Todos Que no puede ser Pecado El discutir Alguna vez Por tonterías A mis amigos Legaré Cuando Me muera Mi devoción En un acorde De guitarra Y entre Los versos Olvidados De un poema Mi pobre Alma Incorregible De cigarra Un barco Fágil De papel Parece Eche a veces La amistad Pero Jamás Puede Con él La más Violenta Tempestad Porque Ese Barco De papel Tiene Aferrado A su Timón Por Capitar Dar Y Timónel Un corazón Amigo mío Si esta copla Como el viento A donde quieras Escucharla Te reclama Serás plural Porque No exige El sentimiento Cuando Se llevan Los amigos En El Alma Amiga Amigos A mis amigos Les adeudo La ternura Y la paciencia Y el abrazo El compartir Con todos ellos La factura Que nos presenta La vida Paso a paso A mis amigos Les adeudo La paciencia De tolerarme Las espinas Más Agudas Los arrebatos Del humor La negligencia Las vanidades Los temores Y las dudas Un barco Fágil De papel Parece A veces La vista Pero Jamás Puede Con él La más Violenta Tempestad Porque Ese barco De papel Tiene Aferrado A su Vivo Por Capitan Y Tiene Un Corazón A mis Amigos Les adeudo Algún Enfado Que Perturbará Sin Querer Nuestra Armonía Sabemos Todos Que No Puede Ser Pecado El Discutir Alguna Vez Por Tonterías A mis Amigos Le daré Cuando Me Mue Mue